Bailemos todos janky-panky, cantemos todos janky-panky Mi novia baila janky-panky, mi suegra no baila tan bien Mi hermana baila janky-panky, y todos lo bailan muy bien La hora es de janky-panky Puedes bailarlo una sola vez, estoy seguro que te va a costar Puedes bailarlo una y otra vez, y de seguro no te cansarás La hora es de janky-panky Bailemos todos janky-panky, cantemos todos janky-panky Bailemos todos janky-panky, cantemos todos janky-panky La hora es de janky-panky Mi novia baila janky-panky Mi suegra lo baila también Mi hermana baila hockey-packing Y todos lo bailan muy bien La hora es de hockey-packing Ok, todos juntos, venga Puede bailarlo una sola vez Estoy seguro que te va a costar Puede bailarlo una y otra vez Y de seguro no te cansarás La hora es de hockey-packing Ok, venga, venga Bailemos todos hockey-packing Cantemos todos hockey-packing Bailemos todos hockey-packing Cantemos todos hockey-packing La hora es de hockey-packing ¡Venga! Que me hungrimo es! ¡Venga! No! 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 Bien! No! No! Gracias.